¡Eso! Bueno, vecinita, una campanita, a ver qué le sale. Lo que le salga se ganó cuatro cosas. ¡Eso! Lo que usted quiera, vamos. ¡Vamos! Cuatro cosas. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y que hago una cosa aquí! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vecinita! ¡Vamos! ¡Eso! Ahí hay una campanita, la que usted quiera. ¡Y se ganó! ¡Mercadeza! ¡Vamos! Se picaba una vecina. ¡Ay, caramba! ¿Aquí atrás? ¡Listo, vecinita, pues! ¡Vamos a ver! ¿Quién la para primero? ¡Vamos! ¡A ver! ¿Quién la para primero? ¡Nada por aquí, nada por aquí! ¡Esta! 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 ¡Una y una, pues! ¿Ya qué más? Las dos la pararon. ¡A ver! ¡Licuadoras! ¡Eso! ¡Vamos por acá! ¡Esta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Un aplauso por favor! ¡Eso! ¡Listo! ¡Háganle por acá! ¡Por acá vamos! ¡Eso! ¡Una campana! ¡Vamos a ver! ¡Y se ganó! ¡A ver, vecina! ¡Cuatro cosas! ¡Vecina lo que quiera! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro aplausos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Láganle, pues! ¡Que la pare primero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, señores! ¡Vamos a ver, señores! ¡No puede ser! ¡No está fácil! ¡Eso! ¡Mira, señores! ¡Mira, señores! ¡Tres, cuatro patrón! ¡Vaya! ¡Tres cosas! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Una! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Lo que quiera! ¡Usted desea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Por aquí, listo! ¡Háganle pues! ¡Ya! ¡De una! ¡El que la pare primero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una campanita! ¡A ver que se gana! Le salió Mercado Por aquí ya, vamos A ver, uno Una campanita A ver, yo esposa vecina Lo que quiera Uno Dos Vamos a ver Vamos Vamos a ver, vamos a ver El que la pare primero Una campana A ver, se ganó dos cosas Amigos, dos cosas A ver Uno, dos A ver Uno, dos y tres Ya, vamos a ver señores Quien para la botellita Primero por aquí o por acá A ver, se ganó Dos cosas señorita Dos cosas Uno Dos 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 y tres Ya, vamos El que para la botellita Primero Uno, vamos cocina Hágale Así vecina Por aquí por la tapita Le da la vuelta Vamos Vamos por la tapita Ya Vamos a ver Una campanita ya Y se ganó cuatro cosas Vecina Vamos Llévese cuatro cosas Uno Cuatro cosas Uno A ver ¿Qué más? Dos ¿Qué más? Tres Y cuatro Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tres Uno Dos Tres Hágale Ya está señorita Ya le ganaron A ver Dos cosas mi vecina Con quien quiera Uno Dos Ya De una Con la tapita Con la tapita Con la tapita Hágale Ya casi Ay ya casi Vamos a ver Vamos a ver Este duelo ¡Bien! Se ganó usted vecina Una campanita A ver Se ganó Tres cosas vecinas Ya tres cosas Lo que quiera Vamos Tres cosas Hay huevos Uno Uno Dos Dos Otra cosita Le queda una Le queda una Lo que quiera Y Tres Un aplauso para la Eso Bueno ustedes dos Hágale Para la botellita pues Primero hágale De una De una ya Uno Vamos A ver Casi Vamos a ver Vamos a ver Nada por aquí Nada por allá Ya la para primero No está fácil Vamos Eso Bueno La parada Casi El mismo tiempo Primero la vecina A ver Dos cosas vecinas Le encantaron dos cosas Cualquiera 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 Dos cosas vecinas Lo que quiera Sí Y Uno Le queda una cosa Y Y Gol Eso Vamos a ver Que la para primero A la cuenta de tres Uno Hágale ya De una Que la vecina se adelantó Uy casi Que la para primero Señores Ahí está la licuadora Vamos a ver ¡Yay! 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 A ver Cuatro cosas patroa Le tocaron cuatro cosas A ver Uno Uno Dos Dos Tres 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 Y cuatro Cuatro Eso ¡Yay! ¡Yay! ¿Usted quedó sin ganar? ¡Ay caramba! ¿Le damos una campana? ¡Sí! 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 Si le queda la licuadora Es suya vecina Vamos a ver Una campanita Si le sale la licuadora Si le sale la licuadora Es suya No Dos cosas vecinas Háganle dos cosas allá Vamos a ver Uno Dos Y dos Háganme la pinta Y vamos por la licuadora Vamos a ver Los adultos nada más Una sola pinta Bueno mi gente Una sola oportunidad Hay que la padre Se lleve la licuadora Vamos a ver Una sola Vamos a ver Gracias por llegar hasta el final del video Si te ha gustado Y deseas apoyarme Ayúdame a llegar a muchas más personas Coméntanos Si te ha gustado este video Bueno mi gente Bueno ya ocupé Ahora vamos con los niños Por favor Eso